Música 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 De repente, de repente, en lo que siempre yo me voy a San Vicente De repente, de repente, en lo que siempre yo me voy a San Vicente Música Música De repente, de repente, de repente yo me voy hasta mi cerebro De repente, de repente, de repente yo me voy hasta mi cerebro Música 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 Gracias, gracias por haber estado con los otros Y ustedes con los otros y nosotros con ustedes Gracias, gracias, gracias Llegamos al punto piloto Me alegro mucho de estar aquí con mi madre Para mí es un gran placer También con todos ustedes Gracias por haber venido Les agradezco muchísimo Muchos años más Y un saludo a todas las... Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga a todos Tiene un gran hijo, tiene un gran hijo Es luchón, es luchón, es luchón Y le ayuda al que puede, yo lo vi cuando defendió a alguien ¿Verdad? ¿Verdad? Ya ves pues Nosotros le damos gracias a Dios primeramente Porque yo siento que nos da un nuevo día Que Dios bendiga a la hermanita que está viviendo Que Dios bendiga a todos ¿Cómo se siente don Pablito haber finalizado este evento especial de una horita que le salió la tocadita por ahí? Me siento muy contento, lleno de alegría, optimismo Más contento cuando usted viene a tomar los videos Yo creo que no nos va a decirlo Pero algo en ese sentido, bueno, que usted no quiso bailar conmigo Pero en la tarde vamos a ver en el Parque Libertad Y yo para allá vamos a trabajar toda la tarde en el Parque Libertad Y el Combo Cucateco aquí lo está demostrando que se presenta humildemente con la gente humilde y con la gente que no es humilde El Combo Cucateco se le presenta aquí y a nivel de Centroamérica y todo el mundo entero Que felicidades a los suscriptores y suscriptoras que están fuera de otro país Yo les mando muchos corazones, abrazos y que Dios bendiga a todos Y incluyendo al Padrino Jacinto que está de temprano Estoy esperando una llamadita del Padrino Jacinto para recibirlo con todo Y aquí le mando a don Jorge Tudelia también, que Dios me lo bendiga Bendiga a don Jorge Tudelia porque usted me da todo, todo, toda la asistencia para el Combo Cucateco Todo el tiempo usted se lo dedica al Combo Cucateco como Blanquita la Coco Y aquí le mando saludos a todos los corazones que están en el interior del país, en El Salvador Que Dios me lo bendiga a todos y me lo proteja y muchas bendiciones Y yo me siento contento por haber venido aquí a San Marcos donde este señor El nombre es don Toñito Toñito, 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 pero ya está, tiene dos años igual que yo, pero yo le digo Toñito Estoy muy contento y felicidades don Jorge Tudelia por haberlos acompañado Y vamos a trabajar toda la tarde en el Parque Libertad El Combo Cucateco sigue y sigue con Jorge Tudelia Ya hasta la próxima, bye, bye